Usted va con nosotros a la casa de... Cuando se habla de la lucha armada contra la dictadura, hay que mencionar a este veterano combatiente nacido en Matanzas hace 82 años como un militante activo del exilio cubano. Yo sé que los cuentapropistas poderosos surgieron por influencia de los testaferros del gobierno. Pero yo soy de la opinión que si uno de esos parientes o amigos de los testaferros se pasa dos o tres años levantando un negocio y lo levanta y le da dinero y se vuelve rico y puede hacer cosas que no podía hacer antes aunque sea parientes de los testaferros. Ese va a ser más negociante que parientes de testaferros. En días recientes, respondiendo a una invitación del excongresista Joe García, el también director de la Fundación Rescate Jurídico, participó en un intercambio entre empresarios privados cubanos y sus pares. Cubano-americanos y estadounidenses. La dictadura quiere que todo el mundo dependa de ellos. La dictadura para ellos es un fracaso, es admitir el fracaso de ellos, pedirle ayuda a los cubanos para que hagan negocios. Es un fracaso de la dictadura. Esos negociantes, va a llegar el momento que se les va a perder el miedo, cuando tengan poder y dinero. Y en ese grupo que vinieron aquí, que es nada más que un grupo mínimo de la cantidad que hay, habían varios con los que yo hablé que tenían más de 80 empleados. Eso es el poderoso Cuba. Álvarez, miembro de la Brigada 2506, militó en varios grupos beligerantes como los Comandos de Infiltración y Alfa 66, entre otros. Santiago, mucha gente se pregunta, bueno, Santiago Álvarez con una historia de ser hombre de acción. Eso está ahí, la historia lo ha registrado. ¿Cómo Santiago se reúne ahora con este grupo de personas que están en Cuba? y un poco eso a la gente más militante, a la gente más vertical del exilio cubano le llama la atención. El exilio no tira tiros. El exilio no gasta dinero para Cuba. El exilio no da un kilo para un peso político. Nosotros tenemos más de 250 pesos políticos que mantenemos mensualmente, sin mandar un solo dólar a Cuba. Cuando empezamos, pedimos que adoptaran a los presos. Lo adoptaron por dos meses y no lo hicieron más. Nosotros hemos seguido cumpliendo con esa familia y vamos a seguir cumpliendo. A los empresarios cubanos los invitó a una cena en su residencia en Miami y les habló sin rodeos. Ustedes tienen que repetirse de ovejas en de hombres. Lo que usted está creando, no se lo dé y tal. Que puede ser, desgraciadamente, que pase. Y yo me llevo a Cuba. ¿Qué me llevo? Me llevo un mensaje. Me llevo un mensaje que digo, hablé con Santiago Álvarez, el tipo que tiró ahí en Casita. ¿Me comprende? Y Santiago Álvarez me está diciendo, que él quiere, que él está de acuerdo, que él me acudió a Cuba. En renunciar a sus constitucions. Y yo pienso que ese es el mensaje que fundamentalmente nos llevamos a este mensaje. Yo no sé si alguno lo había traído la seguridad del Estado o no. Pero ahí había hombres, sobre todo Guajiro. Cuando yo, García, me menciona a esta reunión, le dije, no quiero perder la oportunidad. Antes, el grupo había asistido a un encuentro similar en casa del empresario cubanoamericano Sergio Pino. Yo soy partidario de que se acerque un poco más la política americana a la de Obama. Pero no gratis. Ellos tienen que cerrarlo. La fundación les paga los teléfonos. Al frente de rescate jurídico, Álvarez trajo a Miami a por lo menos siete grupos de miembros de la sociedad civil independiente cubana para cursos de capacitación sobre democracia, derechos humanos, entre otros temas. Cada punto blanco de estos representa una ciudad donde tenemos por lo menos uno, un similarista. El régimen lo acusa de organizar un atentado a Fidel Castro en Panamá en el 2000 y también de perpetrar acciones beligerantes contra el territorio nacional. Lo malo es que me lo guiaron. Yo no quiero lo guiado de ellos. Tenemos en nuestro objeto social el comercio mayorista y minorista del producto alimenticio y no alimenticio. Esa gente, aunque no piensen igual que nosotros, son cubanos. Y yo aspiro a que en Cuba esa gente que no piensen igual que yo puedan ir a elecciones, puedan votar, tengan diputados, tengan alcaldes, gobernadores y puedan gobernar siempre que sean elecciones libres y multipartidistas. Ricardo Quintana, Martín Noticias.